Infinitamente seas alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, oh buen Jesús, porque tu amor es permanente, nunca lo falta. Estás aquí, Señor. En esta custodia, en esta hostia. como el siervo, como la sierva, busca corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de ti. Hemos venido, Señor, porque tú eres la fuente. Hemos venido a tu presencia. Queremos que tú nos llenes. queremos ser fuertes en la batalla. Queremos ser fuertes en la batalla. Así también, Señor, es tu palabra. Señor, que baje a nosotros tu bendición. descienda sobre nosotros tu gloria, Señor. exponemos ante tu presencia las cosas buenas que hemos hecho para darte gracias para glorificarte. También, Señor, traemos ante tu presencia todas esas cosas buenas que tú has hecho en nosotros. estamos aquí para darte gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por la salud. Podríamos estar en peores condiciones, pero tú sabes, Señor, a quién dar y a quién no darle. Señor, queremos que nos socorras. Queremos que actúes en nosotros conforme a la necesidad que tú ves en cada una de estas personas que ahora están ante ti. Señor, tu amor y tu ternura son eternas. Señor, quiero que envuelvas todo mi ser. quiero recibir tu consuelo. Me humillo ante ti, Señor. Me postro ante ti, Jesús, para confesar que tú eres mi amor. Que tú eres mi fuerza. Que tú eres mi salud. Que tú eres mi amor. que tú eres mi fuerza. Que tú eres mi fuerza. En ti, Jesús, está todo lo que pueda pedir, lo que pueda querer. Señor, Y ahora, Señor, quiero que tú vengas a mí. sabes, Señor, las necesidades que hay en mí. Pero ahora no quiero pedirte cosas, quiero pedirte a ti. No quiero agua, Señor, quiero la fuente. Te necesito a ti, Señor. para que me cambies, para que me transformes, para que me hagas cada día más valiente, para que me hagas cada día más fiel, más santo, más santa, como lo pide la iglesia. Señor, reconocemos ante tu presencia que somos pecadores, que te fallamos de pensamientos, que te fallamos con palabras, que te fallamos con gestos, con obras. Y para que tu misericordia pueda efectuarse en nuestras vidas, se requiere de un pecado. Y eso es lo que ahora vengo, Señor, a presentarte para que tu misericordia se fecunde en mí y me hagas un hombre nuevo y renueves mi vida y renueves mi corazón. Oh, Jesús, gracias por darnos tantas oportunidades para amarte, para servirte, para convertirme. gracias por María, la madre buena, la madre que cuida siempre a sus hijos, la madre que me defiende del Satanás. la madre que tiene tantos detalles para conmigo, aunque a veces no me dé cuenta. Gracias, oh buen Jesús, porque tú atiendes los ruegos que hace María, nuestra madre. por cada persona. En tu palabra, Señor, encontramos tantos tesoros, tanta luz, tanto sabor. Quiero que me haga feliz, Señor. Quiero que disipes todas mis oscuridades. quiero que purifiques todas mis faltas, todos mis pecados. Quiero una vez más, Señor, tener oídos para oír, ojos para ver, corazón para comprender, todo lo que tú me das, Señor, sea para tu gloria. Todo lo que tú me permites experimentar, Señor, todo lo que tú me concedes, Señor, sea para mi salvación. hoy te adoramos, Señor, eres nuestro Dios. hoy te adoramos, Señor, por el don del Espíritu Santo, por ese don de piedad. el Papa decía en el dos mil catorce, en el mes de junio, que el don de la piedad se entendía mal o se consideraba de una manera superficial, pero él decía que el don de la piedad toca el corazón de nuestra identidad y de nuestra vida cristiana. en este rato de oración en este rato de oración te pido que toques mi vida, mi realidad y que con tu poder, Señor, me ayudes a ser valiente, a ser valiente en la adversidad. que infundas en nosotros el don de la piedad. El Papa, hablando de este don, decía, es necesario aclarar que el don de la piedad no se identifica con tener compasión de alguien, tener piedad del prójimo, sino que indica nuestra pertenencia a Dios, nuestro vínculo profundo con Él. Hermano, hermana, usted es de Dios, su vida le pertenece a Jesús, Él nos ha comprado, dice el apóstol, no a precio de plata, de oro, sino a precio de su sangre, somos de Él. Le pertenecemos a Dios y el don de la piedad, decía el Papa, indica esa pertenencia, nuestro vínculo profundo con Él, ese vínculo que da sentido a toda nuestra vida y que nos mantiene firme en comunión con Él. incluso, decía el Papa Francisco, en los momentos más difíciles y tormentosos. Comunión contigo, Señor. Oh Jesús, no permitas que me separe de Ti. Oh Jesús, dame más ganas de ir al cielo, que no olvide que la estancia aquí en la tierra es sólo para ganarse el cielo, que todo lo demás sobra, que si no gano el cielo en el día que termina es un día perdido. Señor, que no te pierda, que no pierda horas, que no pierda días viviendo en indiferencia, viviendo sin oración, viviendo sin afecto hacia un Dios tan bueno, hacia un Dios que hace tanto por mí. Hermano, el Señor hace tanto por ti. A veces nos podemos quejar pensando que Dios nos maltrata, pensando que Dios se ha olvidado, pero Él nunca nos abandona y Él prometió estar con nosotros siempre. Y usted y yo debemos de esforzarnos para no perder esa comunión con Él y esa comunión se consolida a través de esas pequeñas oraciones. a través del ofrecimiento de nuestro trabajo, a través de esas ejaculatorias que podamos decirle sagrado corazón de Jesús yo confío en ti, que podamos decirle al Señor Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo, esas ejaculatorias hermanos hacen tanto bien a nuestra alma, a nuestra vida de fe. Pensemos que ese Dios que está aquí en esta custodia es el mismo que resucitó, es el mismo que venció la muerte, es el mismo que con su poder abrió el sepulcro, apartó esa piedra que fue puesta con el esfuerzo de tantos hombres como para custodiar ese sepulcro, para impedir la resurrección, pero Dios destruyó la tumba donde le habían puesto nuestros pecados, así también todo bautizado debe romper ese sitio donde lo han puesto sus pecados, poder resucitar con el Señor, poder vivir para Él, Señor que yo viva para ti, Señor que ya no pierda mi tiempo lamentándome por aquello que no conseguí, por aquello que no pude comprar, por aquello que no pude obtener, Señor atráeme hacia ti, así como haces caer la lluvia Señor empapando toda la tierra, esa tierra que no pone obstáculos, esa tierra que no tiene obstáculos y que está de cara al cielo para recibir todo lo que venga de lo alto como un cerro que no se oculta que recibe esa lluvia que desciende a descender Señor sobre nuestros corazones tu amor a descender Señor en este momento en nuestros corazones tu ternura tu compasión tu benevolencia que seamos dóciles para que trabajemos cada día con más entusiasmo en la salvación personal Señor ungenos Señor santificanos del Papa hablando de ese don de la piedad decía refiriéndose a ese vínculo de ternura a ese vínculo con Dios a ese vínculo profundo del hombre con él decía este vínculo con el Señor no se debe entender como un deber o una imposición es un vínculo que viene desde dentro hermano yo quiero invitarle para que pueda experimentar en este rato de oración la paz que disfruta el corazón cuando voluntariamente venimos al Señor cuando voluntariamente elegimos al Señor y decimos voy a ir donde el Señor y en lo más íntimo de su corazón le trae amor al Señor y en lo más íntimo de su corazón hay una esperanza hay un afecto para Dios recibe Señor todo aquello bueno que en este momento somos capaces de darte recibe Señor mi amor recibe Señor ese afecto con que yo y mis hermanos somos capaces de darte danos espíritu santo Señor y haz que nuestro corazón sea tan dócil a semejanza del corazón de María que recibió con tanta amabilidad con tanta correspondencia al Espíritu Santo Espíritu Santo ven y muévenos Espíritu Santo ven y despiértanos Espíritu Santo ven y sánanos Dios clame al Señor hermano Dios está aquí está aquí en esta custodia desde aquí Él nos libera desde aquí Él nos alimenta nos da su amor nos da su abrazo nos da su amistad nos da su ternura y que bueno hermano poder venir libremente en medio del sacrificio de la lluvia pero estar aquí poder decirle en este momento Señor yo te necesito Señor dame de tu amor Señor dame de tu fuerza Jesús Jesús es tan bueno con nosotros que nos permite vivir anticipadamente en el cielo cuando venimos y nos postramos ante su presencia viva en este sacramento anticipamos el cielo así que con toda seguridad podemos decir que ahora disfrutamos anticipadamente cada quien según su nivel de santidad de ese cielo que es Jesús en el evangelio de este día Jesús dice vengan a mí los cansados yo los aliviaré yo los aliviaré no porque lo merezcamos hermanos sino porque Él es bueno y no nos paga como merecen nuestros pecados por eso Él no se cansa de decirnos vengan a mí y yo les aliviaré qué bueno es Dios hermanos qué bueno es el Señor deja actuar al Señor en tu vida permítele ejercer su poder de ternura y de amor sobre tu vida desgastada por tantas miserias sobre tu vida calaseada sobre tu vida maltratada deja que el Señor sea el médico de tu cuerpo de tu alma de manera que en este momento pueda decirle Señor yo confío en ti Señor yo creo en tu medicina yo creo que tú no te equivocas Señor yo creo Señor que tu amor y tu afecto es más grande que todas mis miserias hermanos desde esta custodia el Señor nos revela su poder un poder que nuestros ojos no pueden ver un poder que es contrario a la sabiduría humana como dice su palabra ni el ojo vio ni el oído oyó ni a la mente ni el hombre pudo imaginar lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman para aquellos que le buscan dice el Señor que el buen pastor va en busca de la oveja perdida dice su palabra que no vino a la mente humana lo que el Señor tiene preparado para aquellos que le aman para aquellos que le buscan hermano reconocete en esas personas que le aman que le buscan a lo mejor no le amas como tú quisieras como Dios te lo pide pero confórmate que le amas un poco más que aquellos que aún no le conocen confórmate y disfruta ante la presencia de Jesús por ese enorme privilegio que te da de unirte a esta oración y poder decirle Señor eres maravilloso Señor me sorprende tu acción me sorprende tu manera de obrar me sorprende cuánto me amas me sorprende me sorprende que me sorprende Gracias. Decía el Papa, hablando de ese vínculo que viene desde dentro, es decir, del don de la piedad. Se trata de una relación vivida con el corazón. Es nuestra amistad con Dios que nos dona Jesús. Una amistad que cambia nuestra vida. Una amistad que nos llena de entusiasmo, de alegría. Por ello, ante todo, el don de piedad suscita en nosotros la gratitud y la alabanza. Es esto, en efecto, el motivo y el sentido más auténtico de nuestro culto y de nuestra adoración. Cuando el Espíritu Santo nos hace percibir la presencia del Señor y todo su amor por nosotros, nos caldea el corazón y nos mueve casi naturalmente a la oración y a la celebración. Podemos decir, hermanos, que gracias a ese Espíritu, al Espíritu Santo que nos mueve a la celebración, a la oración, estamos aquí para que Dios ejerza su poder sobre todos nosotros. Decía el Papa, piedad, por lo tanto, es sinónimo de auténtico espíritu religioso, de confianza filial con Dios, de esa capacidad de dirigirnos a Él con amor y sencillez, que es propia de las personas humildes de corazón. Hermanos, Jesús nos dijo ahora en el Evangelio de este día, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La piedad, decía el Papa, es sinónimo de auténtico espíritu religioso, de confianza filial con Dios, de esa capacidad de dirigirnos a Él con amor y sencillez. Si el don de piedad nos hace crecer en relación y en la comunión con Dios y nos lleva a vivir como hijos suyos, al mismo tiempo, decía el Papa, nos ayuda a volcar este amor también a los demás y a reconocernos como hermanos. Y entonces sí que seremos movidos por sentimientos de piedad, no de pietismo. ¿Por qué digo no de pietismo? Porque algunos piensan que tener piedad es cerrar los ojos, poner cara de estampa, aparentar ser como un santo. En Piamontés decimos hacer la munacuasia. Esto no es don de piedad. El don de piedad significa ser verdaderamente capaces de gozar con quien experimenta alegría, llorar con quien llora, estar cerca de quien está cerca, estar cerca de quien está solo o angustiado, corregir a quien está en el error, consolar al que está infligido, acoger y socorrer a quien pasa necesidad. Hay una relación muy estrecha entre el don de la piedad y de la mansedumbre. El don de piedad que nos da el Espíritu Santo nos hace apacibles, nos hace serenos, pacientes, en paz con Dios, al servicio de los demás con mansedumbre. La carta a los romanos. El apóstol Pablo afirma, ¿cuántos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba, Padre. Y concluía el Papa diciendo, pidamos al Señor que el don de su Espíritu venza nuestro temor, nuestras inseguridades, también nuestro espíritu inquieto, impaciente, y nos convierta en testigos gozosos de Dios y de su amor. Adorando al Señor en verdad y también en el servicio al prójimo con mansedumbre y con la sonrisa que siempre nos da el Espíritu Santo en la alegría. Que el Espíritu Santo nos dé a todos este don de piedad. infinitamente seas alabado. Infinitamente seas alabado. Infinitamente seas alabado. En el Santo Sacramento adoremos la divinidad. El Señor a quien no vemos entre nosotros está. Nuestro Rey y nuestro hermano adoremosle con humildad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu que es caridad. Con los ángeles un himno entone la humanidad. Nuestros ríos, nuestros campos, las montañas y el inmenso mar. Nos has dado pan del cielo. Con el cielo nos ha dado Oremos, oh Dios, que bajo este admirable sacramento nos ha dejado el recuerdo de tu pasión. Conceda, nos te pedimos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que continuamente sintamos en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos Señor que nos bendigas, que bendigas nuestros hogares, que bendigas nuestros trabajos, nuestros proyectos, que bendigas esa obra que has iniciado en cada uno de los que tenemos fe y confianza en ti. Consolida Señor nuestra entrega generosa, nuestra entrega cotidiana, danos la alegría Señor de poder amarte, de poder servirte cada día como la iglesia lo pide, como los rebaños lo aclaman. Señor, tu bendición consuele, tu bendición fortalezca a tantas familias que sufren la violencia en nuestro país, el Salvador. Que esta bendición Señor sea como esta lluvia que ha empapado la tierra. Colmanos de bienes Señor, transforma esos corazones que ahora son instrumentos de rencor, de violencia, de venganza y haz que sepamos dar bien por mal como tú nos lo enseñaste desde la cruz. Virgen Santísima, intercede por nosotros y enséñanos a recibir bendición. Amén. 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 bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo Consolador bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima bendita sea su santa Inmaculada Concepción bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Amén 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 Amén